¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a trabajar dos colores, que son el morado y el naranja. Me fascina esa combinación. Ya es justo de cada quien, ¿verdad? Ajá. Ahora, tú andas igual continuando, ¿no? Si es que nosotros no tenemos esos colores en casa, en esmalte, nosotros podemos asaltar los útiles escolares. Vamos a robarle las témperas a las niñas, claro que sí. Y tú me dices que con un brillito de esmalte se seca. Lo sellamos. Lo sellamos, perfecto. Miren, qué recursiva. Me gusta la tienda porque nos da esas opciones, ¿no? Vamos a mezclar los dos colores y lo que hacemos es esto, miren. ¡Ay, bello! La decoración ya depende del gusto y la creatividad de nosotros. Aquí en esta la podemos hacer en el filito y vamos a empezar aquí así, mira. Porque ahora, por si acaso, no, yo he visto mucho en redes que ahora no todo es igual. No todas las uñas son iguales, sino que hay siempre alguna diferencia, algún toquecito como que más rellenito por acá, un poquito más sutil por el otro uña, siempre variando, ¿verdad? Exacto. Tú la vas a decorar a tu gusto. Aquí lo podemos hacer con papel oro. Mira lo que hacemos. Vamos a hacer una mezcla que la llamamos también acuarela o plastilina. Ok. ¿Por qué? ¿Pero plastilina? Plastilina porque puedes mezclar dos o tres colores. Ay, yo iba a decir que también se mete la plastilina en la uña. ¡No, no! En mi niña tú ya quieres muchas cosas. Es porque yo tengo en ti el concepto de recursiva, Cassio, que entonces me hubiera imaginado. Imaginado. Bueno, ahora, ¿dónde podemos conseguir este famoso papel oro? ¿En cualquier bazar? En cualquier bazar, ¿os saben qué es lo que podemos hacer? El papel de cigarro lo vamos a picar. ¿Ya? Lo vamos a cortar súper que fino con una tijerita para poder armar pedacitos. Miren, ese es el papel oro. ¡Ay, no te puedo creer! Exacto. Y es elegancia. Mira, el papel oro le da una elegancia a la técnica que nosotros hemos formado. Ahora, pero no nos afecta en nada tener este tipo de productos, este tipo de materiales en nuestra uña, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque vamos a hacer una base en la parte de nuestra uña natural. Luego que hacemos una base en nuestra uña natural, se va a proteger la placa unguial. Ok, entiendo. Entonces, no va a pasar nada. Voy a coger un palito de naranjo. Lindo. Y puedo coger y lo voy a decorar. Mira. Miren qué lindo cómo va poniéndolo, Catiusca, en la uña. Bueno, todo con paciencia, amores. Así es. Y qué actividad yo creo que queda hermoso. ¿Cómo hacemos la base, Catiusca? La base la podemos hacer con un blanco, la podemos hacer con un color camel. Ah, claro. Que no perjudique el color que vayamos a poner encima, ¿verdad? O sea, es que lo puedes hacer de colores. Ajá. Y hacemos, podemos hacer una uña blanca. Buena táctica. Y ponemos un color fucsia y morado. Me encanta. Ya es el color deseado. Catiusca, mientras la modelo, va poniendo, es a secar sus uñitas. Cuéntanos ya cómo para poder concluir los cursos que estás dando últimamente, que a mí me fascina. Ya te vi en redes. Nos vamos a Cuenca, nos vamos a Cuenca desde noviembre. Ah, sí, no, cuéntalo, cuéntalo rápido todo. Con todo lo que es cejitas y pestañas, nos escriben que estamos ubicados en Alborada y Sauces. Lo máximo. Y nos vamos a ir para Cuenca, para los cursos de microblay. Fecha, fecha. 7, 8 y 9 de noviembre. 7, 8 y 9 de noviembre. Bueno, ahí lo tiene. También para las personas que estén en Cuenca y quieran saber un poquito, inclusive para que usted pueda emprender. Es una nueva forma de generar plata, dinero, para que usted pueda sacar también a su familia adelante. Diciembre se viene. También diciembre. Hacer platitas. Obvio, pues, así estás. Bueno, Catiusca, te agradezco. Muchísimas gracias por ayudarnos con todos estos tips que nos encantan. Espectaculares las uñas. Ahora sí, usted va a tener unas uñas virales. Nena, contigo. No, no. No, no. No, no.